Y a continuación en Oriente Noticias, conozca qué sucede con el proceso para continuar con la construcción del Hospital Regional de San Gil. Según un acta de reunión con la Contraloría General de la Nación, el próximo 15 de octubre se hará el primer seguimiento a los compromisos adquiridos. Según compromisos adquiridos ante la Contraloría General de la República por los involucrados para la construcción del Hospital Regional de San Gil, el día 25 de septiembre, tanto el hospital como la Secretaría de Infraestructura del departamento debían entregar el informe de auditoría al Ministerio de Salud y Protección Social. Este incluía las modificaciones hechas a los diseños iniciales y que originaron el cambio del proyecto. Hasta la fecha, esos documentos no han llegado al MinSalud, al parecer debido a que desde el Hospital de San Gil no se envió a la gobernación dicha documentación, situación que sigue atrasando el reinicio de los trabajos. Pues lo preocupante que hay que decirlo es que el ministerio fue muy claro que hasta no estuviera el cierre financiero, es decir, dentro del proyecto completo que debe erradicar la Secretaría de Infraestructura del departamento de Santander, tiene que ir el modelo financiación, que significa que el proyecto debe ir ajustado en su totalidad, que supera los 45 mil millones de pesos para que apliquen recursos, dos regalías, que fue una fuente que se anunció ahí y que se garanticen que estén los recursos totales para el proyecto. Con esa información el Ministerio de Salud puede dar viabilidad para autorizar el inicio de los trabajos ya contratados. El ministerio en ese momento fue claro que no tenían recursos, sin embargo, si la gobernación de Santander no le da la fuente de financiación, nos toca recurrir a la gestión de parlamentarios que nos ayuden ante el ministerio para que nos ayuden a la aplicación de recursos. Se espera que en los próximos días la documentación requerida por el Ministerio de Salud, tanto al hospital como a la Oficina de Infraestructura Departamental, sea presentada y el gobierno nacional avale la continuidad de tan importante obra para el sur de Santander. ¡Gracias!